Música Bueno pues aquí en San Roque, uno de los actos más importantes que tenemos son las cargas pedestres que siempre, bueno ahora son la plaza de toros, pero me cuentan mis padres, o me contaban mis abuelos que la gente de Calada, los más mayores, que antes hacían el camino del tiro al bolo que se llama pero luego como empezaba a participar tanta gente se tuvieron que pasar a la plaza de toros me he alucinado un montón porque había un montón de niños participando en todas las carreras igualmente participantes, o sea que muy bien, ha habido una buena afluencia de público para correr y participar tener la plaza de toros y poder usarla para esto, pues la verdad es que va muy bien todo el mundo se puede sentar, hay sombra, bueno y se está muy bien, la verdad es que se está muy bien y se ve muy cómodo y se ve muy bien y se ve muy bien me gusta correr en el Aragón, yo vivo en Calatayud y me gusta correr en el Aragón y también bailar la Jota esta carrera es difícil, es un poco una redonda tienes que coger solo el ritmo, no puedes coger el ritmo muy fuerte pero el ritmo con 60 o 70% emoteo te, te, te... Gracias.